Oportunamente encaraste esta estructura, esta escalerita del ACTC y estás los domingos en el TCP, está junto al Turismo Carretera, un pasito más y las cosas empiezan a dar, Nico Moscardini. Hola Pablo, sí, la verdad que bueno, contento de estar dentro de la ACTC en el TCP, dimos un paso más y bueno, obviamente estar dentro de la estructura del DTA que me siento cada vez más cómodo, fue una primera fecha donde quizás no fuimos competitivos, nos costó un poco, llegamos un poco crudos, pero bueno, nos empezamos a conocer, hicimos una prueba que creo que fue muy positiva y bueno, el primer arranque de lo que fue el día de hoy es bueno, así que la verdad que contento, conociéndome con los chicos, hermanándome con la gente y me empiezo a sentir cada vez más cómodo. Gente de muchos años en el automovilismo, Ulises, el Flaco Iturrarte, bueno, todos los mecánicos, el DTA es un equipo histórico que en su momento fue muy destacado en el TC2000 cuando vos corrías también ahí. Sí, sí, un equipo muy consolidado, bueno, Ulises que lo conozco de años de verlo, de saber de su estructura, de admirar también el equipo que tenía en su momento cuando era el equipo Peugeot en el Super TC2000, que era un equipo muy fuerte y sin embargo nunca haber podido trabajar juntos y bueno, cuando surge esta posibilidad ni lo dudé de, claramente, dentro de la posibilidad que tenía, ser la más fuerte, por toda la estructura y los años de experiencia que tiene atrás, así que bueno, empezamos a trabajar juntos y ojalá que sea una etapa de éxitos. ¿Qué categoría te encontraste? Porque uno lo ve desde afuera, está cada vez más competitivo con muchos equipos consolidados, fuertes del turismo carretera, ¿cómo es el TC pista hoy? Sí, muy profesional, muchos chicos muy competitivos, buenos, de alto nivel y al mismo tiempo los mismos equipos del TC, prácticamente son todos los mismos, el DTA incluso tiene un auto en el TC, el JP, bueno, los mejores equipos del TC también tienen un TC pista, entonces el nivel es el mismo, se trabaja de la misma forma y eso hace que obviamente eleve la calidad de la categoría y no es fácil, en un momento, en la primera fecha en Viedma, estaba 20 y cuando miré quién era el 21, era de la iglesia, que es un pibe que tiene muchísima experiencia, que ha peleado campeonatos y sin embargo también estaba ahí, entonces eso muestra por ahí los altibajos que hay de resultados, de lo difícil que es, que no es fácil por ahí ser regular y estar siempre adelante, obviamente, así que bueno, eso es lindo, ¿no? Y la calidad de piloto alta también. Obvio que el objetivo es el ascenso, ¿no? Al turismo carretera, pero con calma, ¿verdad? Porque esto que estábamos hablando, es muy difícil la categoría y por ahora solo suben campeón y subcampeón. Sí, sí, es muy complicado, la verdad que la calma es difícil de tenerla, aceptar de que por ahí va a llevar un tiempo de adaptación, espero que sea la menor posible y funcionar rápido para estar dentro de la pelea y poder empezar a mirar, estar entre esos dos primeros del campeonato para pasar al TC. Espero que me lleve la menor cantidad de años posible, digamos, eso es lo que aspiro, pero bueno, esto que estamos hablando te hace pisar un poco en la realidad, lo difícil que es la cantidad de pilotos de experiencia que llevan 3, 4 años dándole cerca en el palo, como se dice, porque las posibilidades que hay son pocas y bueno, todos obviamente buscamos ganar y el nivel es altísimo, entonces eso complica todo. Te acompañamos, Nico, y bueno, a seguir creciendo. Bueno, muchísimas gracias, agradecer al equipo de TA por todo lo que ha trabajado, a mis sponsors por apoyar un año más mi proyecto en busca de llegar al TC y bueno, a trabajar fuerte para ser competitivos.